Hoy conoceremos la zona arqueológica de Gengola. ¡Nos fuimos! Partimos a las seis y media de la mañana debido a que Gengola se encuentra a 200 kilómetros de nuestro lugar de partida. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! La verdad es una cartera impresionante en las curvas, tienen demasiadas pendientes, se disfruta bastante en la moto. La única desventaja que tenemos aquí es que nos topamos mucho trail en el camino y es un poco peligroso topárnos en la curva debido a que pues agarran un buen tramo de la curva y sí da un poquito de pánico al toparlos, más cuando son de doble remolque. Pero de ahí en fuera toda la cartera impresionante, disfrutar las curvas. Venimos manejando, hicimos tres horas de Guelavilla hasta aquí el crucero de Gengola. Y de aquí empezamos lo que es terracería, son siete kilómetros. Ya venimos puras curvas, curvas, la verdad impresionante la cartera. Y de aquí siete kilómetros de terracería para llegar a la zona arqueológica de Gengola. Llegamos aquí donde se despide el camino para irnos a Gengola. Pero no hay ningún guía o alguien que nos reciba aquí. Está medio abandonado el sitio y creo que el camino es para allá arriba. Como no hay nadie vamos a ocultar tantito la moto, vamos a abordar las cosas y vamos a caminar. Según nos dijeron en el pueblo de Las Tejas que son como dos kilómetros caminando. Y es pura subida por lo visto. Pues a caminar se ha dicho. La vista impresionante que tenemos desde aquí. Los valles, estos vienen los valles centrales pero ya es el Istmo de Tehuantepec, tierra fértil que permite el cultivo y todo. Una gran planicie. Y hace bastante calor, aquí estamos casi cerca de la playa por eso se siente mucho el calor en esa zona. Vamos a empezar a caminar, creo que ese camino se ve bastante amplio. Son dos kilómetros por caminar, pura pendiente. Así que vamos a darle un poco de prisa porque siente bastante calor. Son a las diez y media y ya se siente el calor de aquí del Istmo de Tehuantepec. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Gengola, a la zona arqueológica de Gengola. Caminamos alrededor de 40 a 30 minutos. La verdad cuesta bastante mucha subida y luego con el clima que es bastante cálido. Sí, nos hizo cansar bastante pero por fin llegamos a Gengola. La ciudad de Gengola fue construida por los zapotecas en una elevación natural que junto con las construcciones realizadas por sus habitantes crearon un asentamiento difícil de ser invadido. De acuerdo con los datos etnohistóricos y arqueológicos, este lugar fue ocupado por mijes, soques, huahuas y chontales. Cuando eran atacados por otros grupos que procedían del antiplano y del sur de Mesoamérica. Se cree que la ciudad funcionaba aún en la época del contacto español. El núcleo central está construido por dos plazas, una más hundida que la otra, con dos pirámides, una al occidente y otra al oriente. Un juego de pelota, una adherencia tipo palacio. La pirámide oriental está compuesta por tres grupos y en el oeste tiene una escalinata de 8 metros que conduce a la parte alta, donde tal vez existió otra estructura. Enfrente está la plaza hundida y en medio un adoratorio redondo. Y en Gola, que en zapoteco quiere decir piedra grande. En zapoteco es de guía, de piedra, goal, de grande. Aquí en Gola la verdad es una zona arqueológica que todavía no está muy explorada. No tiene muchos visitantes, a diferencia de Dainzú o de Mitla, que ya son unas zonas arqueológicas muy a la mano de los visitantes. Pero aquí en Gola todavía falta más turismo para darlo a difundir y a conocerlo. Y como pueden ver, está lleno de matorrales también. A mí me gusta como que te hace sentir un poco más a lo antepasado y ver literalmente una zona arqueológica todavía no modificada por la mano del hombre. Música Pasamos a Jalapa a comernos un rico. Rico Camarón la Diabla. Y ya estamos ya aquí en la presa de Benito Juárez, aquí en Jalapa de Marqués. Impresionante la cantidad de agua que tiene almacenada esta presa. Y eso que estamos en tiempo de sequía. Cuando llueve más, pues la presa llega a tener más agua. Esta presa tiene el nombre de Benito Juárez. Y en honor a Benito Juárez, aquí tenemos el monumento para darle más realce a este nombre de la presa. El licenciado Benito Juárez. Música Su embalse tiene una capacidad de albergar 947 hectómetros cúbicos de agua. Música La construcción de dicha presa se basó en tres premisas. El abastecimiento generalizado de agua potable a la población urbana y rural. El suministro para la industria. El desarrollo de las zonas de riego y el impulso económico de la región. Por último, la generación de energía eléctrica. Gracias por llegar hasta aquí. Por ver y acompañarme en esa travesía conociendo Gengola y la presa de Benito Juárez. Los veo en carretera, gente. Música Música